que rollo chapalones aquí estamos en un nuevo vídeo un nuevo episodio como pueden estar viendo el título del vídeo que es lo que vamos a hacer pues el día de hoy es martes el día de hoy hubo subasta los que me siguen en instagram se pueden ver dado cuenta que subí unas historias en instagram donde subí de que estamos apostando ahí la subasta en la cual adquirimos dos autos de los cuales uno es de un seguidor que por cierto aquí lo tengo enfrente se los voy a presentar y el otro carro es para miguel osea para mi entonces no les voy a decir bueno si les voy a decir que carros son y ya el día de mañana pero dentro de este mismo vídeo este vamos a ir a pagarlos y vamos a ver para que nos lo entreguen mañana mismo ya que nos lo entreguen ya van a ir a ver van a ir viendo paso a paso todo el proceso pero este vídeo es para que vean que también lo sé este chaval no sé como encontró mi dirección la verdad es verdad de haber visto algo este gato está por aquí porque como ustedes saben yo tenía el taller para la ley 57 donde me robaron y robaron entonces ahora decidí hacerlo más privado aparte de que aquí es una bodega cerrada este hay más seguridad hay guardia de noche y pues se me hizo extraño ya tenía tiempo buscándome este chaval y hasta que coincidíamos de que le dije espérame ahí voy y ya llegué y hablamos y ya me comentó que el chaval quería un carro entonces yo ya le dije sabes que yo ya le establecí un tabulador sabes que es tanto es tanto es tanto tú sabes que si te conviene agarrarlo entonces hicimos números la verdad es que el día de ayer hicimos números hicimos simulaciones de de compra y de venta eh contemplando varias cosas y demás entonces él decidió sabes que si me voy a aventar y pues aquí está el chavalo presentate Buenas tardes soy Audiel Luntiveros Audiel Luntiveros aquí en seguidor pues el chavalo también se dedica ahí medio a vender carros pero lo que me comentaba el día de ayer que él los agarra aquí mismo entonces su margen va entre los 5 a 10 mil pesos más o menos y cuando pega un pendejazo como les digo yo este pues un poquito más pero por ejemplo ahorita en el ejercicio que estuvimos haciendo eh trae un margen de utilidad de 20 hasta 30 mil o a o a mejor un poquito más menos ahí anda más o menos entonces pues va a tener un poco más de utilidad él y pues ya él viendo si le conviene y demás pues a lo mejor sigue sigue comprando pues más a menudo entonces así como él ustedes también lo pueden hacer sin embargo ahorita lo tengo parado yo porque no hay como que sea en persona a mi gusto no porque muchos son de fuera y la neta ahí yo tengo más problemas de logística por ejemplo si tú eres de no sé de Culiacán por ejemplo y en qué te lo mando yo de aquí hasta Culiacán ese tipo de cosas es como que un poco más complejo y como todavía no tengo la logística bien para mandar para el sur del país entonces está así como pero a los que son de aquí de Sonora no tengo pedos en en comprarles carros y que ustedes lo revendan o si lo quieren para ustedes inclusive si quieren aprovechar para comprar carro hasta el 2016 para regularizarlo sobre por el decreto de Manuel Andrés López Obrador ese que hizo por dos mil quinientos pesos también se puede hacer este porque ahí si la neta por ejemplo José el Passat diésel ese este ese carro vale como doscientos doscientos veinte porque es por ser diésel nada más entonces por ejemplo importar ese carro normalmente salen cuarenta cuarenta y cinco mil pesos y a él pues le costó dos mil quinientos solamente regularizarlo y ahí otros otros documentillos que tienen que hacer y demás pero eso es cosa fácil entonces ahorita ahorita miren ahí está el billete viene a dejarlo este chavalo y pues eso es lo que vamos a ver en el video de hoy el día mañana yo voy a ir a pagarlo este el carro que adquirió este chavalo es un Hyundai Sonata dos mil trece gris que ya les voy a estar enseñando el día mañana en este mismo video para que se queden aquí y lo sigan viendo y también aquí el chavalo pues cuando salga el video va a ver en qué condiciones se recogió el carro este ya sí me encuentro por ahí una marmaja de billetes que ves ahí en vial los pelos son para peluquiales sí, exactamente no te creas no pues es que a veces vienen sonido herramienta y eso ahí lo vas a ver tú si ya no lo ves cuando llegues aquí y pues también vamos a estar checando como está la suspensión chapalones como vieron en las tomas del día de ayer y ya estamos en otro día más aquí venimos bien jalados dijo aquel vato el operador Jerovoy no lo quería decir porque no es venenoso no sé y por acá atrás viene Silvano, Silvano Covarrubias que decente Silvano Covarrubias, no pues que como en Cibuta vayan a el tanque tengo que decirle de aquí para allá todo bien ya venganle el tanque me vale pito hasta que? una rola Silvano Covarrubias que agradable sujeto eso va a estar silvano a este vato hace mucho de hecho en los videos ahí está es el primer video que subí a YouTube ahí está y ahí yo ni conocía que era vos ni sabía quién era ese vato y ya estuve en el primer video contigo ahí está ahí va vamos a creer aquí venimos este vamos a como les dije el día de ayer venimos por el Sonata vamos a ver qué rollo como están carritos cerramos por ahí que no se los voy a enseñar todavía pero aquí venimos en camino y el Search aquí trae billetes puros verdes y azulitos verdes 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 que no soy hablador no doy billetes llueven llueven vanos chavalos eh Funga vámonos no me lo traigo para empezar eh mira Miguelito carita corazón Miguelito reí si lo traía así que lo pasaste oye pendejo a ver si le va bajando eh chavalos pues aquí está el el Sonata es de un 1013 como lo pueden ver a la verga voy a usar aquí los papeles y vamos a esperar a que saquen el carro como pueden ver aquí hizo un desmadre ahorita vamos a esperar a que saquen el carro yo creo que está en la fila es un Sonata no no lo han sacado hay un chingo de gente recogiendo lo que pasa es que el día es que ayer hubo subasta entonces el día de hoy están saque y saque carros entonces por eso hay tanto desmadre ahorita que miren la Ramona esa la miré ayer se fue en nueve mil dólares si mas fees como nueve seiscientos algo así chavalones pues este no nos han entregado el carro por lo que decidimos venir a adelantarle y voy a venir voy a sacar el permiso aquí en Tío Rico se llama eh no se si recuerdan los videos anteriores este este permiso cuesta siete dólares este es el costo y aquí venimos a sacarlo les voy a enseñar las tarifas y demás y aquí viene el Serge conmigo dice que ya no aguanta es que ya te quiero regresar el amorcillo ¿porque Serge? no vuelvo a venir no vuelvo a venir no vuelvo a venir ¿porque? verde, verde hay una batería atrás de mi él ya no quiero ver no bueno bueno hasta aquí vamos a llegar al Tío Rico y ¿que manzana? te esperaba que salga no se quechame ay ya vino andeada y y aquí está aquí está mira dice títulos placas de registración vamos a parquearnos aquí parquearnos por park de parking te bajas vamos ay miren aquí está el permiso que vamos a sacar es este tres días vale un dólar en el en el en el MBD pero es DMV seis dólares te cobra aquí siete chabalones pues aquí está el permiso aquí está la tarjeta de circulación y aquí tengo el plastiquito que se va a pegar ahí en la cajuela y jalado dijo el Sergio este lo vamos a pegar vamos a ver si ya salió el carrito pues chabalones llegamos aquí a la subasta y no han sacado el carro están sacando apenas uno de un vato que ha tenido un rato ahí y pues nos dirigimos hacia el yunque este donde vamos a buscar las puertas del vehículo ese que agarramos para este chaval o el seguidor pues aquí venimos a Best Auto Braking ahí cuando ocupen partes con ese chavalón Francisco preguntan por él dile que de dónde parte el barbas lo que ocupen chavaló ahí está el número uno pues chavalones nos han dado un infarto aquí a la verga quité las puertas de aquel carro ya las tengo en el carro esas son unas piezas que creo que me faltan del Civic para traer aire y yo nomás comando el CERS que vergüenza no? trajan el sol nada es fácil chavalones nada es fácil nada es fácil diría que el vato vamos a revisar que no se nos ha quedado nada el CERS se quitó la caja de fusibles fuck tienes que decir fuck porque no se nos ha quedado nada a la verga iba a quitar estas pero son azules todas aquellas son como gris como blanc ni me acuerdo pero bueno aquí andamos en el yunque por partes y bye no aguanto este es un Civic SI es 2000 que? sabrá la verga 2013 ese pasa verga como? no me pongas a mi pero este vato aquí regala partes en el yunque regala? por que la regala? porque le gusta que le pican y en donde estaba para ir a buscarlo? aquí en sobre la brava wey si wey King Phoenix Arizona si oiga el vato es de guatemala o guatempeor o por alla a ver tómalo una foto y tenla este no más se enamora de 2 o 3 semanas y lo vende en el culo como 5 años este vato pues chavalones aquí está el carro vamos a checar niveles tiene pila y hace raro mira no sirven los pistons jale un poquito suéltalo vamos a checar niveles este nivel no se voy a checar todos niveles el agua rinsitos llantas buenas nuevas a las 5 nada de pila no está la pieza de ahí nada de pila vamos a ver si un carro lo que están aquí trae se ve níquel está limpio muy limpio trae colita ya viste cromado faros de niebla puras puertas y ahí está bueno chavalones vamos a buscar un arranque para ver si si acá si se hace la machaca fíjate que la única que hay en esta juicia es esta de enfrente pero bueno ya checamos niveles y demás vamos a pasarle corriente los chavalones aquí traemos esta madre entonces vamos a ver si tiene mucho tiempo pagado pues al principio tiene que cargar botadores y demás lo que va a hacer debe estar meando el verga aquí lo voy a hacer yo solo haz de cuenta que vengo solo haz de cuenta chavalos pero de aquí que lata no que no tengo esta madre me lo voy a comprar no más tenga dinero hasta acá me llega el olor a la pobreza vamos a presionarle aquí presionó y vamos a prender vamos al cielo al aire esta es una encalefacción que belleza ah ok se reventó esa bolsa de aire esa gasolina un octavito vamos a ver tapetes y si si trae la vista esa que le hacía falta ahí enfrente si wey porfa está prendido el carro se lo voy a llevar al amigo gracias el por ayudarme gracias no pues si no ocupaste de ayudarme la inteligencia mira nomás algo bello es la neta ¿dónde estabas? estaba meando que no a la verga mamón está limpiecito por dentro tapetes y todo lo pongo el tapete de enfrente vamos a destapar para no ensuciarlos un poquito sucio este asiento vamos a a la verga no se vaya a cerrar vamos a pegarle una caladita a ver que rollo pues chavalones aquí está el carrito trae aire tela vamos a ir con un poquito de ruido me imagino yo a la verga mamón el manejo verga la suspensión mamón un pasadito de verga te lo voy a grabar más chavalones ya venimos de aquí en camino de Phoenix a Tucson y después ya de la verga es por eso miren no sube el puto vidrio no sé si se quebraría o qué pedo pero a la verga lo bueno es que pega el aire acondicionado aquí en estas y ahí hay unas tras el cel aquí venimos no sé si se escuche o no pero ahí los cuates le van a poner el surtito y los sentados que no se escuchen aquí veo con piezas y demás y la neta el carrito se viene portando a todísima madre nada más el puto ruido ese pero aquí están las puertas ya entonces jalado dijo que lo ha tomado chavalones pues como vieron veníamos en carretera este en el video del search que ahí está terminando también el sub video vienen unas tomas donde venía yo en el carro de eso me fui mucho tiempo atrás del carro desde Latitude pero después yo dije lo voy a rebasar dije va valiendo verga el teléfono de a huevo y lo rebasé la neta iba a casi 110 millas en el video de él les enseñé la velocidad y venía 110 millas me pararon en mi instagram de hecho puse ahí donde está la patrulla atrás y me hicieron un parote en el sentido de que me pusieron que venía más despacio porque eso que a la velocidad que venía es criminal criminal que algo de criminal no sé que speed criminal como que es un es un es un delito pues venir tan recio y si venía en putiza pero me hicieron el paro si no estoy ahorita estuviera tras las rejas la verdad las cosas como son aquí en Estados Unidos entonces a la verga cuidado cuando tengo uno que diga top speed de 75 vence de 75 si acaso 80 a lo mejor y no hay tanto pedo pues te la te la dejan pasar en oficial pero como venía 110 me la dejaron pasar pura verga entonces bueno aquí está el carrito ya vamos a finalizar aquí el video espero que les haya gustado y pues nos vemos en un próximo video el próximo video va a ser cuando le entregue al suscriptor el vehículo y ver que caras hace que le parece y demás y el proceso de reparación él lo va a hacer por su lado a lo mejor voy y lo visito y al final les muestro el resultado y quiero también ir con él de todos los costos y demás que se obtuvieron del carro va a estar en el próximo video para que vean más o menos cuánto margen de utilidad se puede obtener en este negocio y pues en el video de hoy me acompañó el Serge que ahí lo traigo de chofer no traeré chofer no Serge no y pues ahí lo voy a dejar sus redes sociales también por si quieren ir a seguirlo ver sus videos y pues nos vemos en un próximo video bye bye